La noche del pasado lunes 23 de noviembre, unidades de emergencia del municipio Dolorense y de San Luis de la Paz fueron comisionadas para atender un hecho de tránsito, en el cual al parecer había personas lesionadas. El hecho de tránsito se registró en los límites del municipio de Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz. De inmediato, una ambulancia de Cruz Roja Delegación Dolores Hidalgo salió de su base y se trasladó al sitio por parte del municipio de San Luis de la Paz. Una ambulancia de la SUEG fue la comisionada. El reporte indicaba que había sido un choque por alcance entre las comunidades Palma Prieta y Covadonga, lugar al que al llegar las unidades de emergencia pudieron apreciar un vehículo sedán de color rojo de la marca Nissan en su línea Suru. Este vehículo se encontraba a un costado de la carretera y presentaba grandes daños materiales. Al interior de este vehículo, una persona del sexo masculino se encontraba, por lo que los paramédicos de inmediato se dispusieron a realizar las labores prehospitalarias, siendo necesario abordar al masculino en el en una camilla y posteriormente en la ambulancia de SUEG y trasladarlo para recibir mayores atenciones médicas debido a la gravedad de sus lesiones. En el lugar, a unos cuantos metros de el Nissan, una pesada unidad estaba con daños en la parte trasera, siendo este vehículo una grúa de color rojo con plataforma y denominación social grúas y refacciones. Esta unidad contaba con la punchadura de uno de sus neumáticos traseros y algunos raspones debajo de la plataforma. Minutos más tarde, elementos de la Guardia Nacional en su división, caminos y carreteras arribaron a la zona en donde también fue necesario que llegara una grúa, siendo esta la comisionada para retirar los vehículos involucrados en la zona. De la mecánica de los hechos ya serán las autoridades, quienes en base a los peritajes deslinden responsabilidades. Para el sistema de noticias de TV Independencia, el grupo televisivo Guanajuato informó Mario González, con imágenes de Jackie Peña, Sustan García, Mario Galván y edición de Joel Hernández.